Esta es la consecuencia de tantos días nevando en el norte. Aludes que sepultan carreteras y están dejando aislados a pueblos y aldeas en Asturias y Cantabria. Un equipo de la Sexta lo ha vivido en primera persona. Después se lo contamos. No ha sido en coche, pero sí con los esquís, la forma en la que la Guardia Civil ha llegado hasta Ponga, un concejo de Asturias. Lo han hecho para llevarle a una mujer sus medicinas, ya que con varios metros de espesor llevan días sin ver a nadie. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Estación La Sexta. Y hoy, Marc, empezamos con estas imágenes que son espectaculares, pero a la vez muy peligrosas. Y es que un equipo de La Sexta Noticias las ha grabado cuando se dirigía a Satres, en Asturias, y les ha sorprendido este a luz, esta gran cantidad de nieve cayendo, que Marc, parece que está siendo habitual estos días en esas zonas de Asturias y Cantabria. Sí, básicamente porque tenemos una gran cantidad de nieve nueva, una nieve ligera, que no está compactada y a veces por su propio peso o incluso por una fuerte racha de viento puede deslizarse perfectamente y provocar estos aludes que podría haber provocado graves consecuencias. Fíjate cómo teníamos el guardarraíl, con lo que cuesta doblar un guardarraíl y ahí se lo ha llevado por delante perfectamente. Pues, si te parece, vamos a ver cómo el equipo de La Sexta, que ha grabado estas imágenes, lo ha vivido. Vamos a ver cómo se escucha lo que dicen y después, con Carolina Gutiérrez, veremos que está bien, sana y salva. Vamos a grabarlo y nos vamos ya. Bájate esa bien y nos vamos. Estamos en peligro, estábamos. Nos vamos ya. Estábamos intentando llegar a Sotres cuando de repente nos vimos atrapados en un tramo de esta carretera con aludes por delante y aludes por detrás, pero sin duda lo peor, el momento de máxima tensión llegó cuando de repente un enorme desprendimiento de nieve se llevó por delante la carretera tirando el guardarraíl ladera abajo mientras nosotros estábamos parados en nuestro coche, escasos metros más atrás, esperando a que las quitanieves liberaran la carretera. Pues vaya susto, no solo para ella, también para los vecinos de la zona. Es una situación compleja la que se está viviendo esos días. Sí, y que seguramente mañana podrá volver a repetirse, básicamente porque van a seguir subiendo las temperaturas y con temperaturas bastante más altas suelen producirse estos aludes. Aquí tenemos el mapa, la previsión para mañana. Para mañana. Mañana va a ser el día en general más tranquilo de todo el fin de semana, pero no podemos bajar la guardia porque aún en el norte podríamos tener algunas nevadas. Además, algunas de ellas aún podrían caer en cotas relativamente bajas, entre 500 y 700 metros de altitud. ¿Podemos decir que es una jornada de transición con este sol por la península? Sí, cuanto más hacia el sur nos desplacemos, más sol vamos a encontrar. Además, se agradecerá estar al sol porque el sol en esta época del año ya empieza a calentar poco a poco. Y cuidado con las Islas Canarias, que las tenemos allí, no nos las olvidemos, porque la temperatura aún es bastante fría y seguramente nos podría sorprender alguna nevada en las cumbres. Y todo esto en general, como decíamos, con unas temperaturas bastante más altas. Igualmente seguiremos pasando mucho frío, sobre todo en los Pirineos. Sobre todo allí en DAS, en Girona. Ayer hablábamos de que habían batido el récord de temperaturas mínimas y hoy lo han vuelto a hacer. Otra vez. 22,8 grados bajo cero. Pues vamos a ver cómo lo han vivido allí, en DAS, con María Cuevas. Aquí en Estación La Sexta hemos vuelto hasta DAS, Girona, para comprobar que el frío no da tregua, que las temperaturas continúan bajando. De hecho, esta madrugada se han registrado menos 22,8 grados. Nuevo récord histórico. Hacía 17 años que no había una temperatura tan baja. Y desde luego la imagen está aquí. Esta es la escalera que da acceso a la iglesia del pueblo, completamente cubierta de nieve. Este fin de semana, aquí no hay misa. Estación La Sexta se ha trasladado hoy hasta el Espinar, en Segovia. Y esta es la imagen insólita que nos hemos encontrado. Carámbanos de hielo que se han formado de hasta metro y medio, no en una cornisa como es habitual, sino sobre las cuerdas de tender la ropa. Nos decía la propietaria de esta vivienda, Rosario, que nos ha dejado amablemente grabar, que se han formado solo en cinco días, desde el domingo. Vaya imagen, la de esos carámbanos, bonita, pero como en la luz también peligrosa. Sí, peligrosa, sobre todo debido al aumento de las temperaturas que esperamos, podrían desprenderse en cualquier momento y con los afilados que están podrían provocar más de un susto. Además de cara... Y tenemos el mapa para el domingo. Es esa jornada que nos avisabas que ya volvería la situación complicada. Sobre todo la gente que tenga que volver a sus casas del fin de semana el domingo, que adelante la vuelta, porque seguramente el tiempo por la tarde será realmente inestable. Especialmente en la mitad norte y noroeste, porque llega otro frente. Por la mañana se estará más o menos bien, empezará a llover, pero por la tarde se van a repetir estas nevadas en una cota, eso sí, alta, entre los 800 y los 1.200 metros. Así que desde aquí avisamos a la gente que vuelva a sus casas lo antes posible, porque seguramente el domingo por la tarde vamos a ver nevadas otra vez copiosas hacia la mitad norte. Lo que estamos viendo es que tanto el sábado como el domingo se repite esa situación de sol en el sur, pero este sol calentará poco, ¿no, Marc? Durante el día aún calienta, de hecho las temperaturas en algunos puntos del sur podrían llegar a superar los 14 y 15 grados. Lo que pasa es que contrasta con el frío que aún tenemos que soportar estos días en el sur, mucha amplitud térmica, mucha diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, pero sin duda del domingo volvemos a destacar lo más importante, esas nevadas que en la cordillera cantábrica volverán a caer y ¿de qué manera? Pues tenemos este símbolo de la nieve muy cerca de Lugo, donde allí en Afón Sagrada David Espiño ha estado estos días, varios días recorriendo esos pueblos de la montaña lucense y vamos a ver qué nos trae de Afón Sagrada. Hoy en Afón Sagrada ya no ha nevado, ha estado lloviendo, pero fijaos cómo resiste tanta cantidad de nieve, estamos prácticamente aquí en Estación La Sexta, a la altura del techo de este vehículo, podéis ver aquí está el retrovisor, las puertas y es que muchos puntos tenemos hasta metro y medio de nieve acumulada, fijaos, es prácticamente imposible caminar por estas calles de Afón Sagrada, por eso hoy los vecinos sacan sus palas, porque de otra forma no pueden pasar, por ejemplo, para entrar en sus casas. En la provincia de Lugo hoy 170 niños se han quedado sin colegio, porque como decimos, aunque no ha nevado hoy, la nieve sigue provocando muchísimos problemas en la provincia de Lugo. Pues a ver quién encuentra estos días su coche con esas cantidades de nieve acumulada. Será difícil avanzar por las calles intentando buscar cada uno su vehículo. Marc, te voy a preguntar una cosa, la gente ya está deseando carnaval, quiere fiesta, ¿cómo va a ser los próximos días? ¿Podemos avanzar algo de la semana y saber qué va a hacer en carnaval? Sí, vamos a ver el tiempo que a día de hoy tenemos previsto a partir del lunes, es cierto que con estas situaciones el tiempo suele cambiar bastante, así que se tiene que ir actualizando, pero de momento el lunes empezamos mal o bien, porque en esta época del año tiene que llover y tiene que nevar, que en estos embalses, algunos de ellos están muy vacíos. De momento esperamos que el lunes llegue otro frente que nos podría dejar lluvia y atención, nevadas en cotas muy bajas. El martes de carnaval, martes y 13 además, vemos que has puesto un sol, es el día grande de estas fiestas, con muchas comparsas, gente en la calle, ¿qué nos vamos a encontrar? El martes va a ser un día de transición, porque estaremos entre dos frentes, hemos marcado el anticiclón, pero el anticiclón se va a quedar solo unas horas. Es el día en el que podremos disfrutar más del sol, además con unas temperaturas que subirán rápidamente, porque fíjate qué pasa el miércoles. En muchos lugares todavía de fiesta y celebraciones. Llega otro frente, pero como se va a encontrar con estas temperaturas tan altas, seguramente poca nieve vamos a ver. Así que la semana que viene, a grandes rasgos, días y día no, nos va a visitar un frente. Pues esto que decías antes del lunes y también del miércoles de la lluvia, será muy importante para llenar nuestros embalses, nuestros ríos, sobre todo los del norte, en el Cantábrico, porque estamos en una época en la que se están haciendo sueltas de salmones para repoblar con esa especie. Ha estado Pelayo Álvarez en un río comprobando cómo lo hacen. Hoy aquí en este centro ictiológico cargan cerca de 6.000 pintos, ejemplares crías de salmón criados en cautividad. En Estación La Sexta les mostramos cómo se hacen las repoblaciones, las sueltas de estos salmones para garantizar la supervivencia de una especie en claro declive las últimas décadas. En los últimos 20 años de este proyecto son ya cerca de 6 millones de ejemplares con los que se trata de reforzar el proceso natural de desove y también garantizar la supervivencia de una especie que había entrado en un claro declive en las últimas décadas. Pese a que el salmón atlántico es una especie con una presencia más o menos estable en los ríos de Cantabria en los últimos 40.000 años, en cuencas como esta del Vesalla prácticamente habían desaparecido. Por eso, gracias en parte a sueltas como esta, ahora han regresado. Y esas peceras que están recibiendo los buzos en Valencia son 20 tiburones juveniles. También los han liberado en mar abierto después de haber sido criados a partir de huevos recuperados de descartes pesqueros. Son tiburones pintarroja, una especie común en el mar Mediterráneo y que no supone ningún riesgo para los seres humanos. Con esta buena noticia para el medio marino les dejamos con la sexta deportes. Y ya saben que en estación seguimos orbitando.